Esta plataforma no desaparece con las elecciones, con la elección del nuevo gobierno. Tiene vocación de ser un foro permanente, un foro permanente que permita una reflexión. Pero además un foro que nace de unos senior del mundo de la educación, pero al que puede adherirse cualquier educador o educadora, cualquier padre o madre, cualquier persona interesada en la educación de nuestro país. Si recuerdas, cuando creábamos la plataforma y elaborábamos el documento, decíamos, a ver, nosotros estamos jubilados, hemos pasado por muchas cosas y ya decimos lo que pensamos. Tenemos la tranquilidad de decir, mira, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo digo, que es lo que hemos hecho en ese documento. Pero evidentemente hay mucha gente que va a coincidir o no con nosotros, pero que este sea un sitio donde pueda reforzar aquello que crea que es válido, añadir, dar otras ideas que no se nos han ocurrido o que hay otra gente que ve de otra manera. Y yo creo que sí se puede sacar ese foro porque en educación hay que pensar. Yo creo que el elemento no podemos dejar de pensar porque el mundo cambia continuamente y la educación tiene que estar continuamente adaptándose a los tiempos. Porque de lo contrario volvemos para atrás y no se pueden tomar decisiones mirando por el espejo retrovisor, hay que mirar para adelante. Les invitamos a la sociedad, a los partidos políticos y a los próximos responsables del gobierno vasco a que asuman la importancia de la educación como un elemento estratégico para el desarrollo de nuestro país. El profesorado, las familias, todas aquellas personas que la educación les importa porque el futuro les importa, aporten ideas. Entre todos sabemos mucho, si se aportan ideas, si se dan estrategias, todo lo que haga falta. Para eso está la plataforma y seguramente entre todos podremos conseguir tener un banco rico de ideas y de propuestas. Gracias.